la cabeza y así continuamos el otro video como le vale la cabeza el estómago está chistando bueno esta es la ocurrencia de Stuart dice que va en moto en este caso era Carmelo el moto era Carmelo estaba explicando y el me dijo miren para uno saber correr es de entender el animal me dijo así porque él dice que corre ahí en la monta yegua corría oye vine yo y le dije entonces para que usted tienda manejar moto le tiene que hacer la moto a usted le dijo ah entonces cuando le quería enseñar a montar yegua o a usted era la yegua a mí no me llama la atención eso a Ramón ni siquiera me dijo que se la prestara que quería hacerla para Caracol pero yo le dije que anda bien ni que le diera que poniera mucho tráfico lo que pasa es que estamos estamos en cuarentena y sin trabajo que hay que ir aquí a hacer a venderla eso era lo más probable a venderla en serio Carmelo y la yegua que la ha hecho usted ahí hasta arriba no es tan pero y quien se la está cuidando este Serafín ah es que si Carmelo tengo días tiempo ya de no verlo en la yegua de enero antes de enero y no se va a montar hasta que hasta que tenga la dieta no se va a montar huela tiene que pecir por el golpe el golpe que da así en nombre estas hipotas le enseñara a montar el caballo quien de ellas les ha salido más este aventada más aventada para los caballos chafito las han salido pero la más chiquita es más aventada a ella le gusta más no le gusta montar caballos si si me gusta pero me da miedo que me vayan a aventar ah pero ya se montaban si y en los caballitos oye que no en los caballitos como 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 las patas se van a montar no digo nada mejor no como quien es lo que va a decir no venga suegre por dios le ayudo me va a llevar a los pies porque tengo fe de casarme algún día es que el bar de sol donde va a pasar la suegra ¿qué le pareció chistoso esto? ¿ah? ¿qué le pareció chistoso? yo no se cual es a que ¿por qué se ríe tanto? yo se que usted se va a cazar ya dondillo ají barro a usted gracias ya ve que así se va a salir con la escoba como un bordón feria vaya ahí a su bordón viejo bastante un hueso No, mire, hablando ya enserio, ya. ¿Cuándo? Sorry a Kidney Perfect. Kidney Perfect. Hablé en inglés, o sea, lo siento. Lástima que no tengo mis lentes, no, porque yo le enseñé a él. Oigan, sorry a Kidney Perfect. O sea, son frases en inglés que uno emociona, como quien dice, Sorry, como que usted va ahí con un volado, ¿verdad? Y se trompiese y le hace, uy, lo siento. Kidney no sé qué significa. Yo le voy a pagar Kidney mismo, pero no sé qué es. Yo he visto una cosa también. Yo he visto unos volados también que es un kit, pero le llaman a los besos. Y también hay kit de limpieza. Un trapeador. Pero no sé, y vas a ver qué es el hambre. Carvel, ¿cree que le hizo daño lo que Olga le dio o qué es? Perfe no sabe qué es, Melchito. Ay, disculpa, lo interrumpí. No sé de qué es Perfe. ¿Ah? No sé de qué es Perfe. ¿Ah? Perfe es perfecto. No, es Perfe... O sea, es que Perfe puede ser como que usted fuera... Oiga, oiga. ... desperfecto algo así. ¿Vas? Algo que te fuera desperfecto. Está bien. Mirad, eh. Te valieron los pies. Ya no te vayas a casar conmigo. Baje, pero ya mismo eres el heno. Ya no te vayas a casar conmigo. Oiga eso. Yo creéis... Yo creéis que ya estar casados. ¿Serais? No, no serais. Yo creéis... Tal vez sí. Ya vengo, ya vengo. Voy a echarle una buena tía. No, es que lástima que yo no te quedé. No, es que lástima que yo no te quedé. Échela pues. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Perfe significa... O sea, perfecto pues. Ajá. Los de ustedes no hay. ¿No hay? Sí, porque es perfecto solo Dios, hija. ¿Por eso? ¿Y yo qué dije? ¡Ay! ¿Se la libró? No, no. Menita, vamos a mover la mesa. A moverla. Sí, porque... A mover la mesa. A moverla. A moverla solita. Solita. Ajá. Va pues. Tengan orden. Ve y deja... Yo barría tanta agua. Qué buen tomo. ¿Por qué dejarla aquí? Miren, ustedes ahí pueden estar haciendo aquello que les dije. Yo lo metí en la comunicación. Yo creo que a este le está afectando mucho la cuarentena, Carvera. Esto le está afectando, fíjense. Sí. Yo, yo no lo sé. Yo, yo no lo sé. Miren. Barra, pues, una vez. ¿Está bien? Miren, Anco traía entre ellos. Sí, es que... Ya mucha confianza se tiene. Mucha confianza. No, pero yo me imagino que no está bien, porque están juntos, güey. Ay, amor. Pues sí. Ajá. ¿O qué? ¿Cree que todavía no están juntos? Ya, déjame. Va que sí. ¿Usted qué dice? ¿Cree que ya es una pareja o no es una pareja? Yo creo que sí. Va que sí. Sí. ¿Pero es una pareja dispareja? ¿O cree que está bien ellos así? No, ¿sabes por qué dispareja? Sí. Porque es una mujer que lo tenga un poquito. Yo dije que dijo Superman y yo dije ¿a dónde está? ¿Y sabes que están bien? No, es que yo dije que es un Superman. No, oiga bien. So. Ramón, usted siempre está teniendo tu ojo y muy poco para ti. Vaya, Carmelo. ¿Por qué es un parejo? ¿Cómo? Porque es un parejo. ¿Por qué? No están oyendo. ¿Sabes qué? Porque mire, el pelo, una sebra más larga y una más corta. Ah, por eso es un parejo. Sí. ¿Le han buscado otra bicha a él? No, él está buscando otra bicha. Ajá. Y entonces él dice suponiendo que a Olga ama. Es mentira. Es mentira. No la ama. Está amando otra. ¿A quién lo está oyendo? No, no. Ahí viene ahorita. ¿Qué ha pasado? No, todo bien. Estoy listo, estoy listo. Ya te enseñé a hablar en inglés, ¿por qué? Oh, sí. ¡Está en inglés! ¡Está en inglés! Vaya, vaya, Olga. Echate una plática en inglés con él, señorón, pues. Sí, ¿qué hacen nosotros aquí? Porque la demostración a la Personation. Nuestra inteligentation de la Totobustation. Dele, ¿pudón? Mire, ¿por qué no empezaste a platicar así en inglés? ¿Por qué no hacemos una campaña mejor? La campaña que se llama así, Lávenle el bolsón a Estuardo. Ajá, sí. Para una campaña así, pues. Pero bueno, Llegar Echon, Olorechon, a Pupuchechon. ¿Y qué les pasa, pues? Ay, ¿por qué jugando? Ahí mencionaron bolsón, salieron corriendo. No, es que Estuardo dijo que se lo lavaran y hoy no quiere que se lo lave. ¿Qué? Usted quiere que se lo lave, hermano. Ajá. ¿Qué andan ahí, pues? No quiere que se lo lave, dice. ¿Qué andan, po? No, ¿qué andan? Chucon. Chucueso. Olga, pues sí, échese una plática, porque quiero oír cómo platican. Hombre. Hasta los lentes, hombre. Ajá. Ay, no. Mujereson. Imechon, ya no, aprecio un tremendo mujereson. Ah, ponde la plática con vos, Olga. Ajá, ajá. Los Imechon. No te preocupes, Sean. Imechon, no entender nuestro idiomeson. Ajá, estás de amor. porque este es no podeson o se esta haciendo el menchito? contestale por el menchito contestale el menchito ah pues ya sin vulgaridad que te costo? pues si caras? no alcohol un beso le voy a dar a todo voy a carmel 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 ya iba preparando a pecho no va intenta ver si se vea no a pecho no carmelo si arriesgara que holga le de un beso o no? asi en realidad? ah pero que no estuviera estuardo ah va, dije que si no estuviera estuardo si si mis hijos si es la verdad ames no 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 hombre lo bueno es que los divertamos y todo no hombre lo bueno es que los divertamos y todo no 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 eso no entiende que si no le dan falta los dientes te no van a bajar en que parte me to dientes en que parte me to dientes a ver no felicitaciones a mi traducción y hablando de eso esto va a ser improvisado no tenemos nada estudiado porque ni a la escuela no entendí no entendí si dijo correcto que últimamente si han habido cadenas nacionales de donde el excelentísimo presidente se refiere al público y ahí está una persona haciendo gestos así yo me voy a referir a todos los que van a decir un mensaje subliminal un mensaje traído desde su hueco bueno pues va pues holga lista vos vas a hacer las muecas y estuardo va a hablar me va a presentar mechito usted va a hacer así va a ver débole pues les presento primero vamos a quitar están en una escena bien bella no acto para caninos patrulla caninos debole pues todo estoy presentando nada nada no hagamos otra cosa vaya ya está presentado está vaca pues jajaja 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 bien vieron los mates jajaja bien bien llame jajaja 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Listation! ¡Preparadation! ¡Presentation! ¡Presenta! ¡Amigos! ¡No! ¡No! ¡No te olvido! ¡Amigos y amigas! ¡Señores y señores! ¡Dame el caballero! ¡Está golpeado! ¡Dale, dale, dale! ¡Démosle! ¡A ver! Bueno muchachos, lo vamos a dejar para el próximo video así que no se pierdan lo que viene porque será algo ¿De qué estamos hablando ustedes cuando nosotros los fuimos? De nada, hombre, ustedes... Así que, saluditos para todos los amigos, mientras los muchachos ya se preparan, y si ustedes quieren saber qué es lo que pasa, lo invitamos a que no se pierda el próximo video, pero que están, están, va Carmel Están, están... No, nada de eso Así que saluditos y bendiciones para todos y nos vemos en un próximo... ¡Gracias!